hola hola bienvenidos en esta ocasión les compartiré la idea de cómo hacer un candelabro candelero o candel holder como le quieran llamar de una botella pet la vamos a partir y vamos a dejar lo que es la boquilla y vamos a utilizar lo que es la parte del resto y vamos a hacer el candelero nos va a quedar de esta forma pero antes de pegarla vamos a reutilizar la una mallita de ésta que es de quesos o de verdura de frutas la vamos a colocar en lo que es la parte del bar vamos a utilizar de esta forma aquí le vamos a poner unos puntos de silicón o pegamento del que usted quiera para detener esto y que no se nos vaya a correr luego de haberla pegado vamos a poner lo de esta forma con pegamento 360 o con o con silicona caliente vamos a hacer un arreglito una flor que es lo que vamos a utilizar para arreglarla para decorarla yo pues lo calqué de otro pedazo de plástico acá hice la flor una pequeña una grande y esa que está así que de un cartón de leche de eso de plástico y para que quede así como levantado utilice un punzón tengan cuidado de no apoyar es como para darle a para que se levante la la florcita la flor es una pequeña y una grande vamos a utilizar la pintura alcohol in que le llaman la vamos a pintar con alcohol in que y la otra florcita esta la vamos a cortar cada pétalo porque vamos a quemarla para que agarre mayor textura a la flor y no vamos a calentarla y vamos a que porque el plástico es débil y le vamos a dar la forma con esta y esta pues vamos a hacer así a que se a que se junte toda para que quede quede así cumbita y va a quedar de esta forma así va a quedar la las tres piezas de la flor van a quedar así ahora vamos a pegarla y necesitaremos una perlita pues yo le puse una morada de esta para que quede y la florcita nos va a quedar de esta forma podemos sujetarla con alambre también para que quede mejor pero eso depende de usted cuando esto ya está listo pues yo utilicé un pedacito de de una tira que venía en unos en unos collares gamusa creo que es y le voy a pegar el adornito con con silicón y la florcita va a quedar así pues el arreglo pues es no es tanto lo que lo que se utiliza como lo bonito y sencillo que queda con con cosas que pues van para la basura y esto queda de esta manera pero yo lo que utilicé fue una candela de estas que venden en las tiendas chinas que es de pues porque es plástico no puedo ponerle una de verdad pues así que el candelero queda de esta forma así es como nos queda el candelero y eso ha sido todo por el momento nos vemos hasta la próxima